La serie no deja de mejorar sus resultados. ¿Cómo estáis recibiendo el éxito de esta nueva etapa? Con gran alegría. Sinceramente, llevamos 400 capítulos y parece que no acabamos de tocar techo en ese sentido. Y el paso del tiempo, que era una prueba, era un riesgo, lo hemos superado. No es que lo hemos superado, sino que vamos a más. Entonces, estamos contentísimos. ¿Pensasteis que la serie aguantaría como así ha ocurrido la ausencia de Pepa? Éramos muy optimistas. El núcleo aquí se palpaba optimismo. Pero bueno, claro, había un personaje que nació aquí, que se hizo aquí. Era un personaje queridísimo, un personaje muy importante, que no estaba y podía pasar. Pero bueno, afortunadamente, bueno, se le recuerda con mucho cariño, se hace mucho flashback, se hace mucha mención a ella. Sigue latente, aunque no esté presente. Y la incorporación de los personajes nuevos ha sido totalmente un acierto. Y el espectador yo creo que está disfrutando de eso. Pues como tú dices, muy emotiva. Bueno, por todo lo que suponía. Suponía la despedida de una pareja que se conoció en el primer capítulo y que llegó al 381 intentando quererse, queriéndose mucho e intentando estar juntos. Y bueno, pues fue muy emotiva y creo que todo el equipo la disfrutó y la vivió. ¿Cómo han sido las primeras semanas de rodaje con los nuevos? Muy bien, muy bien, muy bien. Me parece que han traído una frescura muy importante. Son muy buenos. Son muy buenos. Es un muy buen casting. Y yo disfruto mucho de los personajes nuevos, la verdad. ¿Qué puedes decirnos de María Bouzas? Pues imagínate, yo he tenido la suerte de que María es que era mi madre. Bueno, es mi madre. Era mi madre, digo, porque ya prácticamente no tenemos trato, pero eso sí que es un regalo. Trabajar con María Bouzas es una de las cosas más bonitas de pasar por Puente Viejo. Por la generosa que es y por el bien que hace, sin duda, sí, sí. ¿Algún mensaje para los seguidores de FormulaTV.com? Por supuesto. Mando un beso muy fuerte a todos los seguidores de FormulaTV y a los que trabajan detrás de ella.